Te quiero ir mejor ¿Está yendo por el camino correcto? Sí, creo que sí Esperemos ¡Ya me voy a tirar! ¡Ya me voy a tirar! ¡Vamos a aparecer! ¡Vamos a estar Alejandra! ¡Listo! ¡Tiene un té! ¡Ah! Se tiró de hunda a ella ¡Me perdí! ¡Tengo que morir! ¡No! ¡Uy! ¡Ando que están! ¡Yo me perdí! ¡Mochila! ¡Mochila! ¡Ok! ¡Aquí está mi hermana! ¡Vamos a buscar a Alejandra! ¡Busquemos a Alejandra! ¡Una linterna! ¡Perdón! ¡Ay! ¡Ya tengo! ¡Ya tengo! ¡Ay! Estoy con alguien! Estoy con alguien ¡Se me fue! ¡Se me fue! ¡No lo sigo! ¡No lo sigo! ¡No lo sigo! ¡Vamos a buscar a Alejandra! ¡Te vamos a buscar a Alejandra! ¡No te preocupes! ¡Por el de mayo! ¿Diste alguien? ¿De qué te encontramos? ¡Sí! Estoy con alguien ¡No sé quién sea! ¡Se llama contigo! ¡Ah! ¡No se quiere! ¡Ay! 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 ¡Chin! ¡Estoy sola! ¡Encontré un ataque! ¡Voy con el ataque! ¡Voy con el ataque! ¡Chin! ¡Con el ataque! ¡Yo no sé quién es el ataque! ¡Me voy a ir por aquí! ¡Me perdí! ¡Oigan! ¡No quiero ir ahí! ¡Yo también! ¡Estoy siguiendo a una persona! ¡Pero no sé para dónde me lleve! ¡Tengo miedo! ¡Uy! ¡Da igual! ¡Pero me da menos miedo con personas! ¡Así que me estés llamando! ¡Ale! ¡Ale! ¡Estoy perdida! ¡Aigan! ¡Ale! 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 Sí, tírate, tírate, tírate No me lo han contado hasta ahorita Carla ya murió, creo Ya te vi, ya te vi ¿Me viste? Vamos a buscar a Carla Vamos, vamos, vamos Vamos a poder visitarte Yo voy a saber qué hacer Ven, ven No se me canten rápido Sí, ya se me fueron los dos Me está llevando Encontramos a Axel Encontramos a Axel Ok, encontramos a Axel Espérenme ¿Dónde está Legal? ¡Regresate! Escuché ruidos Sí, ves la luz roja Ese es el monstruo Tú, pero es que el monstruo me vino por atrás O sea, yo ni lo vi ni nada ¡Búsquenme! ¡Me perdí! Estoy perdida Eh, muchachos ¡Más el para acá! ¡Sígueme! ¡Va muy lento! Niña Eh... ¡Oye, estoy perdida! Tengo miedo Pues hace mucha gente Me voy a esconder en un... Guadalupe ¡Aquí está! ¡Uy! ¡Aquí estoy! ¿Aquí está? Me escondé un rincón Vamos por Carla Vamos por Carla No te muevas, no te muevas ¿Aquí está? ¡Sígueme, déjame! Sígueme, déjame, déjame, déjame Pero me quedan los dedos ¿Para que nada más? ¿Para acá? Creo que ahí está Carla, me está grabando ¡Es que me están quedando! Creo que por acá No se pierde todo Ah, nada más es que no sé qué hacer Pero no sé cómo escapar ¿Está lleno? ¡Me mató! ¡Me mató! Abandonamos a Carla Vamos de nuevo, vamos de nuevo, vamos todos de nuevo Pero es que nada más me mató a mí No, a todos, vamos a ir a salvar la Carla Sí, está viva Qué linda Es mi en su cabeza No te vayas a mover cuando caigas No te vayas a mover cuando caigas Ya salte ¿Tienes hecho? ¿Tienes hecho? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Estamos juntas ¡Búsquenme! Oigan, estoy escuchando ruidos, oigan Nada más que ver la luz roja Carla, tú cuídame la espalda ¡Bambi, te mató! No, no mató No lo mató ¿Me vas a conocerla? Me fui por mí No sé dónde estoy Tírate, vamos por Alejandra mejor Por acá Yo vine por acá, no sé si quieres ir por allá Yo ya estoy de aquí Es que no nos podemos volver a perder Pero no sé si tú quieres que vayamos por allá Vente por aquí Vente por aquí Es un papá 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 Ay, tengo Ay, ya las vi Están atrás de mí Están aquí, están aquí Hola, hola, hola Hola Ay, hola Ay, yo me fui Ay, me mató a Alejandra ¿Vamos? Ay ¿Vamos? Vamos Por acá, por acá No veo nada Oye, ¿dónde estamos? ¿A dónde? Dame Sí, sobrevivimos, nos escondimos Está acabando la batería A mí también, pero ¿qué importa? ¿Voy con ustedes? Sí Es un pasillo muy cerrado Es un pasillo muy cerrado acá, dice Ay, venga Tengo miedo ¿Hay algo? Creo que alguien se está ¿Me está siguiendo? No, 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 no Vamos a morir, que se juntas ¡Voy! ¡Voy conmigo! ¡Voy conmigo! ¡Voy conmigo! ¡Voy conmigo! ¡Voy conmigo! ¡Voy conmigo! ¡Me acaba de matar! ¡Ya me trabé! ¡Aviatense! Estoy Espérate, Carla No te muevas Estoy acá ¿Dónde? ¿Hola? ¡Tú, yo! No, Carla Vamos a buscarle alejándome ¡No! ¡Un tal! ¡No, pues ya siguen, hombre! ¡Ay! ¿Para dónde? ¿Para acá? ¿Me siguen, verdad? Sí Vamos a otro juego Bueno, chicos Esto fue todo Espero que les haya gustado Despídatele Adiós Bueno, pues Bye, check ¡Jijí!